La Secretaría Nacional de Deportes y la Municipalidad de Asunción realizaron el lanzamiento oficial de la tercera edición de los Juegos Nacionales Escolares 2012, Copa 45 Años del diario ABC Color. El acto se realizó en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Asunción. Las autoridades presentes en la jornada fueron el ministro de Deportes, el intendente de Asunción Arnaldo Samaniego, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo Camilo Pérez, entre otras autoridades. El ministro de Deportes manifestó que este año el objetivo es llevar adelante los mejores Juegos Escolares del país. Y no es posible mejorar si no contamos con la colaboración de las distintas municipalidades y desde todos los distritos de nuestro país. Y es por eso que le agradezco realmente al intendente Samaniego por el esfuerzo que está haciendo a nivel de capital, porque creemos que acá tenemos muchos valores, muchos talentos que no podemos descubrir porque no hacemos estos Juegos Escolares. Porque la iniciación deportiva de un chico empieza a los 12, 13 años para que podamos realmente hacer un trabajo a largo plazo. Entonces, señor intendente, muchísimas gracias por el apoyo, porque sin la ayuda de ustedes sería imposible realizar con la ciudad de Asunción. Las disciplinas deportivas son Futsal FIFA, handball, volei, básquetbol, tenis de mesa, ajedrez, natación, atletismo, judo y atletismo adaptado de Olimpiadas Especiales Paraguay. Esta es la tercera edición de los Juegos Escolares a nivel nacional. Hoy hicimos lanzamiento a nivel capital, donde van a estar participando principalmente las instituciones educativas. Dentro del plan que tenemos en la municipalidad, por supuesto que vamos a ir a acompañar este tipo de actividades. Estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en actividades deportivas en los diferentes barrios de Asunción. Muchos de ellos estamos llegando, faltan llegar otros, pero lo importante es que ellas están realizando acciones concretas. Estos Juegos Nacionales son clasificatorios para la máxima cita deportiva en la ciudad natal Brasil, donde más de 100 chicos irán a representar a nuestro país.